Hola amigos, ¿cómo les va? Saludos para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Os habrá pasado en más de una ocasión, estás escuchando un solo de guitarra y hay alguno de sus leaks, de sus frases, que te resulta muy, pero que muy familiar. Y aunque es lógico y natural que los guitarristas vayan reciclando y utilizando leaks y frases que han aprendido otros guitarristas en sus propios solos, sí que es cierto que hay algunos de ellos, por el patrón que utilizan, que nos llaman más la atención. Si conoces bien el trabajo de guitarristas y bandas como Gary Moore, Richie Sambora, Queen o Journey, seguramente el leak que vamos a ver hoy te va a sonar. Una frase descendente de cuatro notas tocadas hasta la saciedad, que desde luego va a requerir de todas nuestras dotes, sobre todo con la púa. ¡Vamos a verlo! Seguramente habrás disfrutado muchas veces de un clásico como Don't Stop Believing, The Journey. En él, su guitarrista Nilsson utiliza esta secuencia de cuatro notas dentro de la escala mayor, una secuencia que se va repitiendo y repitiendo y que desde luego requiere su técnica para tocarla. Vamos a ver cómo luego aparecerá en unas cuantas canciones más. En Don't Stop Believing, Nilsson va a utilizar una línea de cuatro notas descendente desde la tónica, vamos a estar en el tono de mi mayor, utilizando la raíz, séptima mayor, sexta mayor y quinta. Esas cuatro notas que en principio van a empezar lentitas y muteadas, vamos a tocar ese sonido. Vamos a ver cómo gradualmente va retirando el muteo y va acelerándolo muchísimo, ¿no? Un sonido así, ¿no? Que por supuesto para nuestra púa nos va a obligar a ese movimiento alterno, abajo, arriba, cambiamos de cuerda, abajo, arriba, es decir. Desde luego un buen ejercicio para nuestros dedos y para nuestra púa, ¿no? Al final vamos a incluir ahí un bending en el traste 19 de la segunda cuerda, junto con el 19 de la primera. Ese sonido, ¿no? Que va a coincidir justo donde entra la voz también en esa segunda estrofa, perdón. De luego un gran lick para unir a más partes. Si escuchas el solo del tema She Don't Know Me, de Bon Jovi, verás cómo Richie Sambora utiliza esta misma línea, otra vez esas mismas cuatro notas, tocadas de manera incesante, a gran velocidad. Eso sí, esta vez resuelve el solo de una manera muy distinta. En She Don't Know Me vamos a ver cómo Sambora utiliza prácticamente el mismo lick, misma tonalidad de mi, otra vez esas cuatro mismas notas, esta vez con un tempo regular, todo el rato lo mismo. Sin ir acelerando como la de Jorni, pero durante unos cuantos compases hay que mantener esas cuatro notas sonando, ¿no? Con nuestra técnica de púa. Sin que haya ahí fisura, ¿no? Y vamos a ver cómo la salida va a ser muy diferente. Esta vez vamos a encontrar una secuencia prácticamente de tres notas. Donde vamos a empezar desde esa misma nota mi, vamos haciendo tres notas hacia detrás. Ese sonido dentro de la escala mayor de mi. Ese sonido, ¿no? Con esa salida final de cuatro notas hacia la nota mi. Por supuesto, estas cuatro notas pueden sonar también muy bien en tonalidades menores. Algo así viene a demostrar Brian May en el solo de Queen, I Want It All, donde utiliza esta línea no solo una vez, sino dos veces. En el I Want It All de Queen vamos a encontrar esas mismas cuatro intervalos. Pero esta vez utilizando la técnica de ligados para esas tres primeras notas. Y en este caso en el tono de Si menor. Vamos a estar ahora en una tonalidad menor. Aunque empecemos en la nota Re, de manera descendente. Re, dos sostenidos I. Y la nota La en segunda cuerda. Tal y como están distribuidas las notas ahora a las cuerdas, vamos a poder hacer un ligado de tres notas. Para pasar una nota La en el 10. Lo cual nos va a obligar para empezar otra vez a tumbar el dedo. Y coger ese 10 en segunda y en primera cuerda. En cuanto tumbamos el dedo, pasamos por las dos notas. Y en el resto de notas vamos a hacer esos pull-off del 10 al 9, del 9 al 7. Lo cual puede ser más fácil para nuestra pull-off. Aunque podemos intentarlo todo con pull-off. Cada una de las notas. Con un sonido muy diferente, ¿no? Recordando que esto va a dar salida al solo. Ese sonido, ¿no? Por supuesto, esta línea va a sonar también muy bien dentro de nuestras queridas escalas pentatónicas. Un buen ejemplo es el clásico de Grimur, Back on the Streets. Donde va a utilizar esta línea cogiendo cuatro notas de la escala pentatónica mayor. En el tema Back on the Streets vemos como Grimur va a utilizar esta línea de cuatro notas descendente. En este caso, la escala pentatónica mayor. En este caso, estamos tocando, como os digo, dentro de esa escala. Con raíz ahora, con tónica la nota Do. Y esas cuatro notas de manera descendente. ¿Qué podemos hacer con un ligado en cada una de las cuerdas? Del 20 al 17. Y del 19 al 17. Poniendo, por ejemplo, una cejilla. Y parando esa cuerda, digamos, por la que hemos pasado, para que no se quede sonando ese sonido de las dos cuerdas, ¿no? Es algo muy... En el que nuestra púa va a tener que moverse de cuerda en cuerda para esta palma de la mano, ¿no? Y para ir tapando esa cuerda que ya ha sonado. Y hacer esos pull-off. Ya que finalmente van a dar con un bending en el 20 de la segunda cuerda. Ese sonido, ¿no? Y para que no se quede sonido de la mano, ¿no? Y para que no se quede sonido de la mano, ¿no? Y para que no se quede sonido de la mano, ¿no? Y para que no se quede sonido de la mano, ¿no? Y para que no se quede sonido de la mano, ¿no? Y para que no se quede sonido de la mano, ¿no? Y para que no se quede sonido de la mano, ¿no? Gracias.